I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a Nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente, colosal Extravagante y animal Manda mensaje, dice que dice Pero después no a Shani Manda mensaje, dice que dice Pero después no a Shani Más a kilis, das Más a kilis 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 Más a kilis